El presupuesto 2014 fue el tema principal que abordaron los nuevos consejeros regionales de la región de Los Lagos en su primera reunión oficial realizada en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Osorno, presidida por el Intendente Nof Alavud y el Subsecretario de Desarrollo Regional Ricardo Cifuentes. Fue la primera vez que el nuevo CORE, cuyos integrantes fueron elegidos por votación popular, se reunieron de forma oficial en este periodo que concluye el 2018. Aunque previamente los CORE participaron de una jornada de inducción en la Intendencia Regional en Puerto Montt, donde se formaron comisiones, ya hubo críticas de la oposición. La conformación de las comisiones, las presidencias de comisiones, la nueva mayoría hizo valer la mayoría, que me parece legítimo, pero a mí me parece que como práctica política debiéramos tender a lograr ciertos acuerdos, a compartir ciertas decisiones de manera de poder trabajar de mucho mejor manera. Creo que a la política le hace bien los acuerdos. Acá se negaron a lograr acuerdos e impusieron las mayorías que tienen, siendo legítimo, pero como práctica no me parece que sea el camino para trabajar mejor en un órgano como este. María Angélica Barrasa, quien lleva cinco años como CORE y primera electa democráticamente, enfatiza que hay que priorizar recursos y proyectos junto a los municipios para las comunas. Ocupar nuestro presupuesto de la provincia de Osorno por completo, porque históricamente siempre, lamentablemente, hemos ocupado solamente un 13% del 24% que nos corresponde como provincia. Entonces es un tremendo desafío que tenemos los consejeros de la provincia de Osorno para poder llegar a optimizarnos, ¿cierto?, los recursos que tenemos disponibles y que no se vayan a otras provincias o se vayan de la región. La misma opinión tiene el CORE, Harry Jurgensen, quien llega elegido por votación popular a defender los recursos para Osorno, dice. Hacer la pega que no se viene nada de fácil, ya que tenemos un presupuesto bien acotado para el año 2014, porque hay proyectos, hay muchos rastres, también hay proyectos que están en proceso de adjudicación. En suma para la provincia de Osorno son alrededor de 5 mil millones, nada más que podemos impulsar nosotros para proyectos nuevos. Bueno, o sea, ¿cuál es la pega? Pensar en el 2015, proyectos que vayan hacia ese horizonte y diseño, yo creo que impulsar proyectos que sean diseñados este año para que se ejecuten, ojalá, en el 2015 en adelante. El CORE Juan Carlos Dualde, también de Osorno, siente que hay una gran responsabilidad con quienes los eligieron para defender recursos en beneficio de sus comunas. Mi compromiso es trabajar de cara a la ciudadanía, de hecho ya lo he estado haciendo, me he reunido con mucha gente y siempre voy a estar comentando, digamos, en la medida que se pueda, digamos, los acuerdos, lo que se traten, los diferentes consejos regionales, porque yo creo que es bueno, la ciudadanía tiene que saber, tiene que estar enterada de tan importantes decisiones que involucran, en muchos casos, mucha plata. El intendente de la región de Los Lagos, Nofalapud, destacó la instalación de los COREs elegidos por la gente y la responsabilidad de cumplir sus compromisos asumidos. Un debate que yo diría de alto nivel, donde los consejeros han tenido la posibilidad de plantearle directamente a la máxima autoridad en materia de desarrollo regional las inquietudes de la región completa, así que estoy muy contento por eso. En cuanto a las necesidades que ustedes señalan, es verdad, el subsecretario ha tenido la posibilidad de recoger, de captar un sinfín de necesidades. En entrevistas con alcaldes de las zonas más aisladas del sur de la región, estamos hablando particularmente de la gente de la provincia de Palena, de Chiloé, es verdad, tal como lo ha dicho, déficit en materia hídrica, aquí San Juan de la Costa es un ejemplo patente en esa materia. Situaciones de rezago históricos en materia de desarrollo humano, también, insisto, San Juan, problemas graves en materia de vivienda, Osorno, verdad, campamentos, no solamente aquí, en toda la región. Miles y miles de subsidios habitacionales entregados sin respaldo, sin proyectos detrás, una situación urgente que tiene que ver directamente con la dignidad de las personas. Para el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, se deben formar equipos técnicos municipales que contribuyen a mejorar las labores de los CORE y de los resultados en beneficio de la comunidad que tiene muchos temas pendientes. La escasez de agua potable, la falta de alcantarillado en algunas zonas todavía ya urbanas, digamos, son temas en los que debiésemos ir un poco más rápido. Y desde ese punto de vista, la gran dificultad está en que no hemos sido capaces de tener los proyectos a tiempo y en forma. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto con las gobernaciones, las intendencias, desde luego, y los alcaldes y alcaldesas, para conformar equipos técnicos que nos permitan en el corto plazo poder tener proyectos elegibles que puedan ser financiados. Los consejeros regionales CORE de la región de Los Lagos coincidieron finalmente en que las condiciones actuales en las que funcionan no son las mejores, esperanzados en conseguir un mejor espacio para reunirse, debiéndolo a ser en dependencias facilitadas por otros organismos, como ocurrió esta vez con la sala de sesiones de la Municipalidad de Osorra.